¡Y que pasó a las manos! ¡A ver si no hay son las personas de las gente que nos acompañan esta tarde! ¡Esa, si recibimos a este grupo de lanza! ¡A la gran dos pataquistas! ¡Cuál es la gran dos pataquistas! ¡Y que quiera la gran dos pataquistas! ¡Un callazo a todos! ¡Aquí está barrazo! ¡Como siete minutos de presentación de los brazos y vamos con el circo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está la alejada? ¡Vamos! 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 Ya se laena... ¡Vamos! ¡Vamos! u... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está ganando de grado! ¡Gracias! ¡Dónde está la gente va divertida detrás de las Referencias Norte, y en sobre todo' Este es un programa que ayer, que loatiques a los pastores y a ti, de la Comunidad Cristórica equaliz chunkos Cuidado con equivocarse De poder abrir Cuidado con equivocarse Cuidado con equivocarse Cuidado con equivocarse Cuidado con equivocarse